La captura de Lennon Marcel Lidalgo Palacios se produjo en una céntrica calle de Pasto. El indicado era buscado por delito de hurto, en hechos ocurridos en el 2015, cuando intimidó a su víctima con un arma blanca para abortarle un celular. Por orden del juzgado tercero de ejecución de penas, Lennon Hidalgo Palacios fue enviado a la cárcel judicial de Pasto.